¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo del América se enfrenta al Nashville en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Nashville. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido, vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y es que como sabemos, en México, estos partidos no son transmitidos. Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, damos inicio a un partido más de la Leagues Cup. Y en esta ocasión amigos, las águilas del América se enfrentan al equipo de Nashville en partido correspondiente a los cuartos de final. Así es cracks, ya llegamos a estas instancias de los cuartos de final y bueno. Amigos, este partidazo se va a jugar este martes y dará inicio a las 6 de la tarde en bastante buen horario, horario 100% familiar para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan. Así es amigos, el equipo del América, las águilas, como recordaremos, vienen de vencer fácilmente al equipo de Chicago Fire. Y bueno, gracias a ese triunfo obtuvieron su pase a los octavos de final en este partidazo que se va a disputar. Y bueno, cracks, personalmente pienso que las águilas del América tienen con que el Nashville no andan nada bien. Y bueno, ya veremos que tal le va al América, si llega hasta las semifinales posiblemente se encontraría al equipo de Tigres o al Monterrey. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Nashville lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido se podrá ver en Mega Cable en el canal 109 que vendrá siendo el canal 9 de Galavision. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde para que cracks no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más, por el momento nos vemos por un próximo video.